ahora vamos a ver glasses donut en un bote de 10.000 litros a un 10% de aroma en una base 20 pg 80 vg y un mes de maceración según el fabricante nos indica que es pues un donut con con un glaseado azúcar y nos recomienda entre un 10 y un 15% yo lo tengo aquí vamos a vapearlo wow está espectacular espectacular este está para mí cojonudo cojonudo uno de los mejores sabores que he probado de luz y está tremendo de verdad no es un sabor en sí que sea muy muy dulce notas lo que es la masa del donut la masa de masa pan o si es la masa pan de del donut y está muy equilibrado con el con el glaseado azúcar está tremendo este aroma para mí de 10 de 10 esto lo metes un buen chocolate y un toque de bavarian cream y te queda un donut relleno de estos que venden tremendo o le metes incluso un toque de mermelada con el sabor que queráis vosotros de esa mermelada y tenéis un donut relleno un donut glaseado relleno de mermelada de mermelada de mermelada de mermelada o incluso lo podéis hacer con un toque de crema de castaña alucinante este este sabor para hacer aromas perdón no para hacer líquidos de pastelería de 10 de 10 de 10 y recomendado ya digo que no recomendado para mí por lo menos 2 2